Hola, bienvenidos a mi canal, yo soy Tere y hoy vamos a hablar de Mil soles lejanos de Antonio Ramos Revillas. En este libro vamos a conocer a cierto astrónomo que un día, bueno, más bien una noche, conoce a un niño muy extraño porque lleva un traje como de astronauta que se llama Ulises y se hacen amigos. Antes de que esto suceda todo es como que muy extraño, muy misterioso porque el astrónomo pues no sabe de dónde salió el niño, no sabe qué onda con su traje, no sabe nada, todo es como que muy raro. Entonces, como que sí te planto un poquito la duda de ¿Será de verdad un niño? ¿Será un alien? ¿O qué está pasando? Y bueno, ya después entendemos qué onda con el traje, entendemos por qué lo ve de noche, entendemos como que muchas cosas que no les quiero decir. Quizás por ahí en algunas reseñas en internet sí dicen un poquito más de la historia pero es algo que cuando yo lo leí me cayó muy de sorpresa entonces no quisiera decirlo en mi reseña para que para ustedes también sea sorpresa y solo quiero decir que de verdad es un libro muy bonito, tiene muchísimas enseñanzas en muy poquitas páginas y pues nada, es como una papacha al corazón realmente me gustó demasiado, lo disfruté mucho, estoy a punto de llorar. Entonces, si confían en mis recomendaciones, en mis reseñas y en mi gusto lean por favor mis orales tejanos, les prometo que no se van a arrepentir es uno de los libros más bonitos que he leído y nada, si les gusta la literatura infantil juvenil, les gusta leer autores mexicanos, si les gustan, no sé, Jaime Alfonso Sandoval, Toño Malpica, Mónica Brozón, María Baranda y todos ellos entonces definitivamente este libro es para ustedes. Y pues nada, eso es todo lo que tengo que decir del libro. Creo que ya dije muchas veces que me gustó demasiado, le di 5 de 5 estrellas Así que díganme, ustedes ya lo leyeron, lo quieren leer ¿Qué ha pasado con sus vidas últimamente? Llevamos un mes sin vernos Bueno, nos vimos en los en vivos del canal, pero no he subido reseñas Así que bueno, esta es la primera reseña después de un rato sin reseñas Pero ya, de nuevo volvemos a la primera grabación habitual del canal Esperen muy pronto nuevos videos Espero que estén muy bien, que se estén cuidando mucho Recuerden suscribirse al canal, seguirme en mis redes sociales Seguir al Club de Lectura de la Orden de Fénix Nos vemos en el siguiente video Bye